La información policial es una presentación de Buenas noches, teleaudiencia. Vamos con la información policial de la jornada. Finalmente, a nivel judicial, se determinó la formalización de más de una decena de personas por la operación Manada, que se realizara durante los últimos dos días por parte de la gente de la Dirección de Investigaciones. Recordamos que se hicieron 18 allanamientos juntos en diversos barrios de la capital departamental. Básicamente, la mayoría de ellos aquí en el Cerro del Marco, también en Pueblo Nuevo y en otros lugares. En estos operativos se incautaron un revólver 38 especial, una chumbera 22, una réplica de pistola Colt, cuchillos, 7 vehículos, un Corsa, un Renault Megane, un Volkswagen, 4 motos, Yamaha, una Winner, una Honda, una bicicleta, 9 teléfonos celulares, con lo que sigue trabajando, una tablet, una notebook y dinero en efectivo. En principio se detuvo a 5 mujeres y 14 hombres, posteriormente 3 de estos 19 fueron liberados, quedando 16 a disposición. Ayer se hizo el corte de plazo, se trajo a uno, a un delincuente que estaba preso en el penal de libertad, también que era parte de la organización, una de las cabezas de la organización. Y de esta forma culmina entonces una nueva operación importante de la policía de Rivera en la desarticulación de boca de venta de drogas. La semana esta que corre fueron alrededor de 22, 23 personas las que fueron formalizadas, todas por el mismo tema, investigaciones que en algunos casos venían de largo aliento, en otros fueron consecuencia del homicidio de la joven mujer de 24 años, en Aurelio y Faustino Garámbula, el pasado sábado a la noche. Vamos con otros asuntos. Lunes 8, una mujer de 42 denunció a una de 23 en la zona de Villasonia por un altercado. La mujer de 23 años la molestó y provocó daños y amenazó a la mujer mayor. El martes insultos y amenazas nuevamente. El miércoles fue al domicilio de la víctima con un machete intentando agredirla. La mujer fue detenida por personal de la décima y condenada por un delito de violencia privada agravada a cinco meses en régimen de libertad a prueba. En la mañana del miércoles un hombre de 29 pretendió ingresar en psiquiatría al hospital, se lo impidió el policía que está en el 222, el hombre se metió en la emergencia, agredió a un funcionario de seguridad de 54 años, personal de la décima y el 222 que está en el hospital, lograron su detención y el mismo pasó a Fiscalía. Internación involuntaria del masculino en el hospital Vilar de Bo, con informes periódicos, ordenó el magistrado actuante. Dos jóvenes de 16 años que habían fugado de un operativo en Santana de Libramento, operativo de la brigada militar, y habían ingresado a territorio uruguayo, fueron detenidos en Paisandui Joaquín Suárez, uno de ellos llevaba 90 gramos de marihuana y 900 reales, el detenido quedó en custodia en el INAHU, dormió en el INAHU, y en la jornada de ayer tenía que ser trasladado a sede judicial, cuando fueron a trasladarlo a sede judicial se dieron cuenta que se había escapado. Ahora está requerido, tanto en Libramento como en Rivera. En la noche de martes, personal del grupo de respuesta táctica, Pado y la décima, concurrieron a una vivienda en Gregorio Sanabria, barrio 33, donde un hombre de 39 años había ejercido violencia doméstica contra un hermano y el padrastro. El hombre quedó emplazado. Ya les dábamos la noticia del día. Ayer un hombre fue baleado en Hermanos Artigas y Manuel Meléndez, en plena Villasoña. Objeto de disparo de arma de fuego con orificio de entrada en la espalda a la derecha y en la lateral derecha del cuello. Los 10 tiraron dos tiros por la espalda. El hombre dijo que no iba a hacer denuncia y también dijo en Fiscalía que el tema lo solucionaba por su cuenta y que no quería que intervinieran las fuerzas policiales. Seguramente en cuestión de unos días vamos a tener noticias de este asunto. En la tarde de ayer, en José Pompilio Lupi, barrio Mandubí, un hombre de 67 años vio que en el galpón del fondo de su casa ingresaba otro hombre. Fue a encararlo y el otro que había ingresado al galpón tenía un arma blanca. Se trabaron en lucha y el hombre de 67 resultó con escalpe en antebrazo derecho de 3 centímetros, lesión cortante en dedo de mano derecha, escoriación en dedo de mano izquierda. El delincuente manoteó un ventilador, una lámpara de bronce y una bordeadora y se dio a la fuga. Se trabaja en el asunto. De un vehículo estacionado en calle Gabriel Dutra, barrio Mandubí, robaron el gato, dos baterías y herramientas varias. De el santuario de la Virgencita, en el Ramón, allí en la Virgencita, se llevaron el contador de hoces. De la noche de ayer, de un establecimiento en Bañado Grande, robaron ropas varias, frazadas, un cuarto de vaca, un par de botas y 1.500 pesos en efectivo. De una vivienda en calle Ituzangó, en Tranqueras, hurtaron un rebenque con detalles en oro y plata, 50 chuletas de carne vacuna y un cuarto de vaca. Surtidito. En la noche, personal de la novena concurrió a Frugón y Ernesto Pezosa, en barrio Vicio, detiene un joven de 18 que llevaba al hombro un fardo de guaraná que había robado en un comercio cercano, quedó a disposición. En la jornada de ayer, personal de UTE denunció el hurto de cables en Florencio Sánchez y Dambor y Arena, 10 metros, Florencio Sánchez y Miguel Aguerrer y Tegui, 2 metros, Reiles y Gestido, 3 metros, Gestido y Paisandú, 4 metros. Por otra parte, en la madrugada, personal del Pado, en Rondó y Rodríguez Navarro, en el Lagunón, detuvo a dos hombres de 27 años, cargaban una mochila con 14 metros de cable y un cuchillo. En la madrugada, personal de la décima de la republicana debieron concurrir a la plaza de la Cuaró. Allí estaba el grupo borracho de siempre, ahí de Rivera Chico, generando desorden. A la llegada policial, uno de ellos, alcoholizado, 1.658, alcohol en sangre, de 40 años, comenzó a insultar a los funcionarios actuantes, a estos le dijeron que parara con los agravios, el hombre se desacató, se le fue arriba a los policías, hubo que reducirlo y arrestarlo. Quedó a disposición también. Hombre de 21 años, en la madrugada, Artigas y Fuctuoso Rivera, llegó otro con un arma blanca y le hizo una herida cortante en el hemitórax posterior, derecho e izquierdo y escoriaciones en nariz. Personal del grupo Respuesta Táctica socorrió al lastimado y lo llevó al hospital, mientras que personal de la primera, con el centro de comando unificado a cámaras, ubicaron a un hombre de 28 años que se encontraba allí en la zona y fue el agresor de la anterior. Hombre en moto en la noche, Brasil y San Martín, Barrio Máximo Javier, chocó contra un taxi, fractura de mandíbula con desplazamiento, luxación, contusiones pulmonares, fractura de primer costilla derecha. Fue bastante fuerte el tortazo. Por otro lado, en la jornada de ayer se extraditó a un ciudadano uruguayo de 38 años desde Santana del Libramento hacia Rivera. El mismo participó en la muerte del cambista José Luis Madruga, sucedida el 8 de septiembre de 2017, cuando Madruga tenía 53 años. El detenido lo fue en Libramento en diciembre de 2019, prácticamente dos años para que se lograra la extradición de este ciudadano a pedido de Uruguay. El hecho sucedió en Ruta 27, kilómetro 27.500, en la zona de Batoví, un establecimiento rural, propiedad del Rengo Madruga. El mismo llegaba al lugar con su pareja cuando se encontró con que había tres hombres esperándolo. Él pretendió, no se sabe si manotear un arma o resistirse, y fue ultimado prácticamente que ipso facto. El asunto es que, por este hecho, había ya dos personas procesadas como coautores. Este pasó a ser el tercero, que era el que estaba faltando. Se lo formalizó por homicidio especialmente agravado. También, por este caso, se procesó a cinco personas, tres hombres y dos mujeres, por un delito de encubrimiento. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo. Nos reencontramos mañana en la edición Mediodía. Tengan todos muy buenas noches.